Bonito, 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 bonito La cumbia se llama Yuriko, escúchenlo bonito, sentimiento y sabor Raúl López, música ¿Cómo te llamas? Yuriko, la consentía Venga Tú eres mi niña Yuriko, morrosa La consentida Yuriko, serbosa Quiero expresarte Tan amigos así, Vitorio Es el centro Raúl López Música No sabes cuánto quisiera Poderte mente aquí cerca Sentir tu linda presencia Y no pensar en la niña Extraño todo Soy tu bueno que a ti te adora Te pienso en todo Mi corazón porque ahora llora Que se sienta Que se sienta, que se sienta Revienta los pelos, papá Échalo Música Que se sienta Tu eres mi niña Hasta en mis sueños te añoro Los cómpics de Zapatas al Carpeche Sería lo mejor de este mundo Quiero tenerte en brazos Siento que sin ti fracaso Y mi alma está en brazos El chico de la Carpeche 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 Cibetético de la 45 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Los cacanos del sabor Marvin Jorge, Mario Chico Negro paliente Tpx, Pequeno, Daces Sucre y El Pantera La banda ingobernable Tu eres mi niña Pocho de Zapatas al Carpeche Leches Concho chorris Yo quiero dar el sentimiento Yurico de mi alma Poder tenerte aquí cerca Sentir tu vida en la cabeza Para el barrio y el chico Y sin dos grandes sabores Y no pensar en tu vida Estran todo ese aroma Suelto bueno que a ti te adoro Palmadrú Me empiezo en todas Pelény y la gente De Zapatas al Carpeche El corazón porque ahora llora Papiro, patitos, traviesos Siempre con la conga Bonito Revienta los pelos, papá Bonito, señor Que se sientan Sino Dos mexicanos Sino Tú eres mi niña Me llamo como rosa Claro Sentida Me llamo ser rosa Quiero expresarte Todo el sentimiento Yurico de mi alma Yurico de mi alma Hasta en mis sueños te añoro Le pido a Dios y le imploro Estar contigo un segundo Sería lo mejor Cacalos Quiero tener en mis sueños Muñetas Ano Pariente Demo Marri De los Narcos La chica de negro Ya van de siempre Aire aparece Salud Y con ustedes El genio Bobby Pérez Van de bonito Van de bonito Van de bonito Sígueme ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sígueme Más hermosa Yo quiero darte Todo el sentimiento Yurico de mi alma Y llego aquí dentro Tú eres mi niña Te llamo como rosa La consentida La más hermosa Quiero expresarte Todo el sentimiento Yurico de mi alma Y llego aquí dentro Se va Se va Se va Tú eres mi niña Te llamo como rosa Mi consentida La más hermosa Quiero expresarte Todo el sentimiento Yurico de mi alma Y llego aquí dentro Tú eres mi niña Te llamo como rosa La consentida La más hermosa Quiero expresarte Todo el sentimiento Yurico de mi alma Y llego aquí dentro